Yo empiezo a reportear. Hace casi 12 años que nace Letra Fría, pues nace precisamente también de algunos vacíos y de algunas, pues sí, también deficiencias en otros medios de comunicación, porque cuando yo empiezo a reportear, el primer remedio que me abre la puerta fue una estación de radio, en la que trabajé como 6 años ahí, y bueno, pues la radio es efímera, entonces la radio me aceptaba 3 notas por día y deberían de ser del gruyo, porque yo cubría el municipio del gruyo, entonces cuando a mí me contrata como corresponsal milenio, en esta transición de público milenio, pues entonces ya era yo corresponsal regional, ya no nada más me tenía que encargar del gruyo, sino sacar notas de la costa, de la sierra, de Autlán, y entonces mi material, mi trabajo no cabía en la estación de radio, ¿por qué? Pues porque yo debía entregar notas del gruyo, ¿no? También trabajé en un semanario que tiene sus oficinas en Autlán, y pues el problema también era el espacio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque solamente podía presentar dos notas o tres y querían que fueran rojas, ¿no? Que fueran, porque llamaba más la atención un asesinato, llamaba la atención un accidente, pues que notas que tenían que ver con agendas, que en aquel entonces, pues los medios no querían abordar mucho porque no eran temas que llamaran mucho la atención para las audiencias y también para los compromisos editoriales y económicos que tenían. Entonces, cuando yo veo que el trabajo que hago no cabe, no cabe en los medios en donde yo estaba, y que además hay una negación a transitar hacia lo digital, porque en aquel momento los blogueros estaban en su máximo apogeo, ¿no? Yo nunca quise ser bloguera, a mí me decían, es que conviértete en bloguera y te va a ir bien y vas a crecer mucho, pero nunca me gustó, nunca me llamó la atención y no quise dar el paso hacia allá. Un amigo me dijo, pues ¿por qué no abres un sitio web de noticias? Y yo, bueno, pero eso ¿cómo? Y dice, es que ese es el futuro, ese es el futuro. Yo incluso, pues le propuse esto al semanario y pues no lo quiso, porque dijo que pues si ya veían las noticias en, pues en el internet, pues ya le iba a vender periódicos, ¿no? Y en la estación de radio ya tenía su dominio, pero su prioridad era la radio. Entonces, tenía esta circunstancia, mis agendas ya no cabían del todo en los medios de comunicación en los que estaba, se abre esta oportunidad, hay esta necesidad, empiezo a documentarme y digo, bueno, pues entonces vamos lanzando esto, ¿no? Porque además yo creía que era necesario hablar de otros temas que no cabían en los medios de comunicación en los que yo estaba y no cabían por diversas razones. Entonces yo decía, ¿por qué no puedo hablar de la comunidad LGBT? ¿Por qué no puedo hablar de las violencias y de las circunstancias que nos atraviesan a las mujeres? ¿Y por qué no puedo hablar del periodismo ambiental? ¿Por qué no puedo decir esto? Porque se encajonaron en ese momento a los temas de ayuntamiento, o sea, todo era la sesión de ayuntamiento, todo era el presidente municipal, o era el accidente, era el asesinato. Entonces yo vi que podíamos tener una agenda diversa y que había esta gran oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces lo que hice fue acercarme con una colega en ese momento, platicamos y nació Letra Fría. Así fue como nació, y además con estas ganas de decir lo que no se podía decir en otros medios y de hacer lo que las fuentes no querían que hiciéramos. A mí siempre me ha gustado ser incómoda, siempre me ha gustado ir contra corriente. Yo recuerdo incluso cómo se enojara a mi abuela, cómo siempre fui en contra de mi mamá, o sea, siempre siendo una persona que cuestiona y que dice, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si sí se pueden hacer las cosas. Entonces, pues fue ahí cuando nació, o sea, fue toda una aventura, porque además arrancamos con una red de columnistas que para mí es muy valiosa, todavía la mantenemos hasta ahora. Y yo decía, ¿por qué no se les da la voz también a las personas que están haciendo cosas extraordinarias a favor de la comunidad? ¿Por qué no les abrimos ese espacio? Y pues para que alguien te diera espacio en radio era muy difícil, ¿no? Y además te podía costar. Y acá...